¿Sabías que Hookase.com tiene claves de Windows 11 a una super oferta? Están celebrando ahora mismo su regreso a clases con una gran variedad de claves OM en oferta. Si necesitas activar tu copia de Windows 10, puedes hacerlo comprando una clave OM. Hookase.com es una tienda online que vende claves originales para Windows. Luego de registrarte, solo tienes que elegir la licencia de Windows 10 y lo envías a tu carrito de compras. Usa mi código y obtendrás hasta un 30% de descuento. Lo cual, si lo piensas, lo deja a un precio mucho más barato si lo comparamos con la tienda oficial de Microsoft. Ahora pasamos a caja. Aquí tienes varias formas de pago a tu disposición. Luego de haber hecho tu compra, tu clave aparecerá en la bandeja de tu cuenta. Lo activamos y listo. Ya tienes tu clave de Windows 10 activada. Activa tu copia de Windows 10 de manera más segura con una clave OM. Más información y links en la descripción. Bloodborne en PC pronto será una realidad. Cuando los desarrolladores del emulador Chat PS4 comenzaron a trabajar en la compatibilidad con Bloodborne, el juego apenas podía correr a 15 FPS. Pero ahora el emulador Chat PS4 ha mejorado significativamente en los últimos meses. Los últimos videos del progreso muestran que la mayoría de los errores y problemas gráficos ya se solucionaron. Ahora el juego tiene un rendimiento mucho más estable, con gráficos y sonido completamente funcionales. Incluso se ha demostrado que es posible jugar hasta el jefe final del DLC, lo que marca un gran avance en la emulación de Bloodborne para PC. Además, un modder lanzó recientemente un paquete de texturas mejorado para Bloodborne. Estas texturas fueron generadas por IA, lo que significa que quizás no se vean perfectas para los jugadores más exigentes que ya conocen el juego en su versión original. Sin embargo, sigue siendo una señal de que el proyecto avanza y que cada vez está más cerca de tener una experiencia completa de Bloodborne en PC. No es la primera vez que se intenta emular Bloodborne en PC. Hace más de un año se informó sobre los avances en otro emulador, RPC-SX. Pero lo que está haciendo Chat PS4 parece mucho más prometedor. El equipo de Chat PS4 ha avanzado muy rápido y es posible que pronto puedan declarar oficialmente que Bloodborne es completamente jugable en su emulador. Pero también se rumora de que RPC-SX también podría estar cerca de ser un anuncio importante con respecto a Bloodborne, por lo que todavía no está claro qué equipo logrará completar perfectamente la emulación primero. Todavía hay tiempo para que Sony y From Software desarrollen un port oficial del juego para PC, pero por lo que se ha visto últimamente, tanto From Software como Sony parecen estar ocupados en otros proyectos. En especial Sony que parece que le gusta regalar el dinero en estudios y desarrolladores sin talento. Este tipo de proyectos de emulación demuestra el poder y la pasión de la comunidad de jugadores. Bloodborne es un título icónico que merece ser disfrutado por un público más amplio, y aunque Sony no ha mostrado interés en lanzar una versión oficial para PC, la emulación ha abierto una ventana para hacer esto realidad. Si bien no es una solución perfecta, el esfuerzo de estos desarrolladores es admirable, y nos da la esperanza de que muy pronto vamos a poder jugar este tremendo juego con calidad aún mayor que la original. Solo esperemos de que a Sony no se le dé por imitar a Nintendo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos busca determinar si Nvidia ha violado las leyes antimonopolio, lo que ha generado bastante revuelo en el sector tecnológico. Para darles una idea clara, el Departamento de Justicia ha intensificado su investigación, pasando de simples cuestionarios a emitir citaciones formales. Esto significa que ya se está exigiendo más información y pruebas a las empresas involucradas, acercándose un paso más a una posible denuncia formal. Los funcionarios antimonopolio temen que Nvidia esté limitando la capacidad de sus clientes para cambiar a otros proveedores de chips de inteligencia artificial, y además que esté penalizando a aquellos que no usen sus productos de manera exclusiva. Esta investigación no es nueva. Medios como Bloomberg ya informaron sobre ella en junio de este año, y desde entonces los investigadores han estado solicitando información a otras empresas tecnológicas. Por su parte, Nvidia respondió a la investigación diciendo que su dominio en el mercado se debe al mérito de sus productos. Según la compañía, su éxito proviene de la calidad y el rendimiento de sus chips, algo que según ellos, queda demostrado en los resultados que ofrecen a los clientes, quienes son libres de elegir la solución que más les convenga. Nvidia se ha convertido en el fabricante de chips más valiosos del mundo, superando incluso a gigantes como Intel, y ha jugado un papel clave en el auge de la inteligencia artificial. Esto naturalmente ha atraído la atención de los reguladores. Además de investigar sus prácticas antimonopolio, el Departamento de Justicia también está revisando la reciente adquisición de Rune AI por parte de Nvidia. Rune AI es una empresa que desarrolla software para gestionar sistemas de inteligencia artificial, y los reguladores temen que esta compra pueda hacer que los clientes tengan más dificultad para alejarse de los chips de Nvidia. La investigación contra Nvidia refleja un dilema más amplio sobre cómo regular a las grandes empresas tecnológicas en un mercado nuevo y que esté evolucionando muy rápido. Si bien es cierto que el éxito de Nvidia se ha basado en productos de alta calidad, también es esencial garantizar que haya una competencia justa para todos en el mercado. XCT es una empresa china que en su momento fue considerada la gran promesa del país para competir contra Nvidia, el gigante de los chips gráficos. Hace un tiempo le dediqué un video completo sobre cómo la industria de gráficas para escritorio estaba recibiendo un gran impulso económico de parte del gobierno chino, y cómo de entre varias compañías fue XCT la que encabezaba la lista de posible competidor de Nvidia y AMD. XCT desarrolló sus propias GPUs basadas en los chips Tianyun, y aunque han producido dos modelos de GPU para escritorio y uno para estaciones de trabajo, las gráficas habían sido un gran logro para el país chino, y el rendimiento de esas gráficas no era algo para menospreciar. Pero ahora la empresa está pasando por momentos críticos. En una conmoción para la industria tecnológica de China, el fabricante nacional de GPU anunció repentinamente su disolución el 31 de agosto, lo que provocó que más de 400 empleados perdieran sus empleos instantáneamente. Esta noticia no solo tiene un impacto en la industria tecnológica de China, sino que también puede tener un profundo impacto en la creciente industria de videojuegos del país asiático. XCT admitió recientemente que no ha alcanzado las expectativas en el desarrollo de su GPU nacional, y que está bajo mucha presión debido a los abruptos cambios en el mercado. Esto ha llevado a la empresa a enfrentar despidos significativos, aunque aseguran que han mantenido su equipo clave de investigación y desarrollo, que es esencial para avanzar en el desarrollo de sus chips, pero sus problemas no terminan ahí. La compañía también enfrenta desafíos legales importantes. Los inversores han iniciado procedimientos judiciales contra Tang Ximin, el fundador de XCT, por no haber cumplido con su promesa de recaudar 500 millones de yuanes en una ronda de financiación serie B. Entre los que han presentado demandas está una entidad estatal, que ha demandado a tres empresas bajo el control de Ximin. Por si fuera poco, XCT también tiene deudas con Capital Online Data Service, que los está demandando por 18 millones de yuanes, que no han sido cancelados. Además, hay rumores de que las cuentas bancarias de XCT han sido congeladas por parte del gobierno, lo que podría afectar aún más su capacidad para continuar operando. Este panorama se vuelve aún más sombrío cuando consideramos que la industria de semiconductores en China se ha visto envuelto en problemas de corrupción en los últimos dos años. Se ha informado que algunos ejecutivos de la empresa estaban involucrados en malversaciones de fondos. Con todo esto, XCT está luchando por sobrevivir a través de esfuerzos de reestructuración, pero si no consiguen financiación adicional pronto, podrían verse obligados a cerrar definitivamente. La historia de XCT es un claro ejemplo de cómo las grandes ambiciones tecnológicas pueden verse obstaculizadas por una combinación de problemas financieros, legales y de gestión. Si la empresa no consigue recuperarse, no solo se perdería a un posible competidor importante en el mercado global de GPUs, sino que también se afectaría a las aspiraciones de China de avanzar en su propia tecnología de semiconductores, un sector crucial para su independencia tecnológica. La empresa Acer ha anunciado su incursión en el mercado de los dispositivos portátiles para juegos con el lanzamiento del nuevo Acer Nitro Blaze 7. Lo más destacado del Nitro Blaze 7 es su potente procesador AMD Ryzen 7 8840HS, que cuenta con Ryzen AI, una tecnología de inteligencia artificial que optimiza tanto el rendimiento como la capacidad de respuesta, no solo en juegos, sino también en aplicaciones, brindando una experiencia fluida y rápida. El portátil cuenta con 16 GB de memoria RAM LP DDR5X y un almacenamiento de hasta 2 TB con un SSD NVMe. En cuanto a la pantalla, el Nitro Blaze 7 cuenta con un panel IPS Full HD de 7 pulgadas con tecnología táctil. Esto junto con AMD FreeSync Premium y una impresionante tasa de refresco de 144 Hz. El dispositivo ejecuta Windows 11, lo que permite a los usuarios acceder a una amplia variedad de juegos. Hablando de rendimiento, este dispositivo viene equipado con gráficos AMD Radeon 780M y cuenta con la opción Radeon Super Resolution, lo que mejora en tiempo real los gráficos de los juegos. Ahora, la pregunta clave es, ¿pueden realmente competir o estos nuevos dispositivos simplemente están saturando el mercado? El mercado de los portátiles para videojuegos ha experimentado un auge notable en los últimos años, especialmente con la creciente popularidad de dispositivos como la Nintendo Switch y la Steam Deck. Cada vez más marcas están lanzando nuevos portátiles diseñadas para juegos de PC, en un esfuerzo por rivalizar con estos gigantes y captar la atención de los jugadores. El problema que enfrentan muchos de estos nuevos portátiles es el equilibrio entre potencia y precio. La Nintendo Switch sigue siendo la reina del mercado portátil, gracias a su simplicidad, portabilidad y a su vasto catálogo de títulos exclusivos. Sin embargo, la Steam Deck ha abierto una puerta a una nueva forma de jugar en portátil, ofreciendo un ecosistema más abierto, donde los jugadores pueden acceder a su biblioteca de Steam y personalizar el dispositivo a su gusto. Las portátiles con especificaciones impresionantes como procesadores de alto rendimiento y pantallas de alta tasa de refresco son atractivas, pero si su interfaz es complicada o su precio es demasiado elevado, difícilmente podrán competir contra la Nintendo Switch o la Steam Deck. Aunque la competencia siempre es bienvenida y ofrece más opciones a los jugadores, no todos los dispositivos que salgan lograrán consolidarse como alternativas viables. Según la última encuesta de hardware y software de Steam, Windows 11 ha alcanzado un hito importante, ha superado el 50% de adopción entre los jugadores. En agosto de 2024, Windows 11 alcanzó más del 50% de los usuarios de Steam, lo que marcó un crecimiento significativo, especialmente considerando que un mes antes su popularidad había disminuido. Este repunte en la adopción de Windows 11 se debe principalmente a la migración de usuarios desde Windows 10, que perdió un 3% de su base en el mismo periodo. Además, algunos usuarios que aún utilizaban versiones más antiguas como Windows 8 y Windows 7, también decidieron dar el salto a Windows 11. A pesar de este crecimiento, Windows 10 sigue siendo muy popular entre los jugadores, con un 48% de usuarios que aún prefieren este sistema operativo. Pero, ¿por qué muchos usuarios prefieren usar Windows 10? La clave está en su estabilidad y compatibilidad con una amplia variedad de juegos y hardware. Además, algunos usuarios han expresado sus inquietudes sobre Windows 11, especialmente en cuanto a su rendimiento y a los estrictos requisitos de hardware, como la necesidad de contar con TPM 2.0, lo que lo hace inaccesible para algunos jugadores con equipos más antiguos. Pero hay otro factor que empuja a los usuarios a considerar la actualización a Windows 11. A partir del 14 de octubre de 2025, Microsoft dejará de ofrecer actualizaciones de seguridad y soporte técnico para Windows 10. Esto significa que los usuarios deberán tomar una decisión en un futuro cercano, ya sea actualizar a Windows 11 o optar por otro sistema operativo compatible, como lo podría ser un posible Windows 12. La lenta transición de algunos usuarios refleja su preferencia por la fiabilidad de Windows 10, pero con la fecha límite cada vez más cerca, es probable que muchos jugadores migren a Windows 11 para asegurar la compatibilidad y el soporte a largo plazo. El crecimiento de Windows 11 entre los jugadores de Steam es un reflejo del inevitable paso del tiempo en la tecnología. No les miento al decirles que yo todavía usaba Windows 7 aún en pleno 2018, y por problemas de compatibilidad sobre todo con los juegos, tuve que dar el salto a Windows 10. Aunque muchos usuarios prefieren quedarse con lo que conocen como Windows 10, las actualizaciones son cruciales para garantizar la seguridad y el rendimiento a largo plazo. Si bien Windows 11 ha tenido un comienzo algo lento debido a sus requisitos, su adopción crecerá a medida que más usuarios se den cuenta de los beneficios de actualizar y la necesidad de mantenerse actualizados para disfrutar de los últimos avances en juegos y tecnología. Bueno, con esto terminamos. Recuerden que subiré un video como este cada fin de semana para mantenerlos al tanto con lo mejor de la semana. En el comentario fijado encontrarás una lista de productos recomendados de AliExpress. En ella encontrarás una gran variedad de componentes con las mejores ofertas y también tendrás cupones de descuentos exclusivos para ti. Si algún producto ya no está a la venta o se agotó, no te preocupes que estaré actualizándolo constantemente cada semana. Échale un vistazo por si te interesa. Por cada compra que hagas con uno de mis enlaces referidos, yo ganaré una pequeña comisión que será destinada para traer más hardware económico de PC al canal. Y si quieres ayudarme a traer más componentes económicos al canal para hacerles una review, puedes unirte como miembro del canal. Solo será un dólar al mes. Es la única tarifa que tengo para la comunidad. Espero que la comunidad crezca lo suficiente como para que el canal empiece a ser sustentable por sí mismo. Un saludo y muchas gracias a los miembros del canal. ¿Me regalas un like y un comentario? Gracias. Ya de paso suscríbete y revisa mis otros videos ya que YouTube no está notificando cada vez que subo un video. Eso es todo. Nos vemos.